Chuy Verduras Pero estaba tan escaso que me regresé más piojo Mi historia ya la conoce No necesito contarle los corridos ni de solos Solo quiero agradecerle a los que me dieron su apoyo Mucha gente me humilló y otra gente me ayudó También muchos envidiosos que por la duela son otros Yo no sé por qué le envidia trabajar detrás de todo Nada ha sido regalado Porque lo que ahorita tengo con trabajo lo he logrado Y un serpudas que me cuida siempre lo traigo a mi lado En la cintura fajada con las cachas incrustadas Y otra 38 super de 11 muy afamada Las traigo para cuidarme no pa' abusar de la raza Chuy Verduras Un serpudas para todos al hacer Facebook, el Instagram Al cielo con los completos la belleza No soy pobre menos rico Y aunque tenga la manera no me creo más que nadie No tengo ningún problema tampoco le debo a nadie Mi familia lo primero, mi hijo lo que más quiero Dios no me me presta vida siempre de lo que puedo Oscar es más no te extraño y tu recuerdo a Dario llevo Tírate a matar a mi amigo Nada que hacer, que hacer con ustedes eso siempre digo Y una risacita vieja y en mi mente no lo olvido Y es mi base la humildad y mi fuerza a trabajar Y la vida muchas vueltas yo no pude demostrar Yo soy Félix y en el rancho y hoy en día en la ciudad Vamos a continuar con este corridón que suena y dice como Tome nota compa Tome nota Seriedad y el corte fino se le nota Es pasivo pero cuando el diablo lo toca la sangre le alborota Que ha tentado La palabra me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba de la mano, se peló y hoy sigue vivo Cicatrices La gente deja marcado de por vida De aquel día que no encontraba la salida Pero la prueba no resultó fallida Por allá anda Muy alegre cuando agarra la parada Un trago en la roca es un whisky bueno Con los del arroyo tal vez con la banda